Dime cosas esta noche que me duelan, hazme cosas esta noche que me hieran, que hoy por fin he decidido terminar con este amor. Ya lo nuestro es tan solo una rutina, ya lo nuestro se ha tornado cada día, en un cielo tan oscuro que ya nunca tendrá sol. Compréndeme, ya lo intenté, desde hace tiempo el decirlo de la verdad. No creas que yo siempre mentí, tú sabes bien que fuiste todo, todo en mí. Pero nunca uno sabe del mañana, del amor que ayer sentí no queda nada, es difícil admitirlo pero es la realidad. Escúchame, yo contigo ya me encuentro en la de lo que sé, en lo nuevo se prendió la fantasía, por llorar un rato y olvidar que continuar. Yo te veré en la otra vida, la nuestra ya está perdida, es muy difícil el aceptarlo, adiós amor, adiós, adiós mi vida. Ahora me iré, no te imaginas que está, está en tristeza, pero me perdones, te me hice tanto, pero lo siento, ahora no, no, te quiero. Dime cosas esta noche que me hieran, hazme cosas esta noche que me duelan, que hoy por fin he decidido terminar con este amor. Compréndeme, compréndeme, este amor no queda nada, compréndeme que un día te quise mujer, pero con el tiempo todo se acaba. Compréndeme, compréndeme, este amor no queda nada, pero nunca te mentí, que en la cara hoy te lo quiero decir. Compréndeme, compréndeme, este amor no queda nada, no tienes la culpa, ni tampoco yo, si el amor que existía, el viento se lo llevó. No queda nada, compréndelo. Ella no queda nada, compréndeme que lo intente, ella no queda nada, pero el amor que tenía, que tú no vas y tú no ves, ella no queda nada. Si sabes que te quise con el alma, yo te lo voy a decir, ella no queda nada, ya no quiero más cariño y no quiero saber de ti, ella no queda nada. Compréndelo de una vez, que ya todo se termina, si es muy cierto que te quise, pero llegó la rutina y no quiero más saber de ti, no quiero de tu cariño, si ya no soy aquel niño, que engañaba tu dulzura, y por eso ya no quiero amor, si se encarga, ya no quiero, más tu tenura, vete corazón, vete corazón, que ya despertaré tu maldita ilusión, es cierto que yo te amaba, pero todo ha terminado. No quiero nada, que ya no quiero seguir, ya no te quiero más, y todo llegó a sufrir, no quiero nada, que es cierto que yo te quise, pero puré cicatrices, ya no quiero más, ya no quiero más, que ya no quiero vivir, pero prefiero morir, quiero regresar contigo, y sin vergüenza te lo digo. Ya lo mejor se acabó. Ya lo mejor se acabó. Ya lo mejor se acabó.